Bien, buenos días compañeros. Vea esta hermosa mañana, yo me encuentro acá en Mueblería Guapisaca y voy a tener ese gusto de dialogar con este gran artesano que para mí es un placer. Señor Guapisaca, buenos días. Buenos días. Oiga mi señor Guapisaca, usted es un hombre de éxito y vea unos modelos de muebles increíbles en Mueblería Guapisaca que en realidad está para servir a todo el austroecuatoriano y para todas las personas que necesiten muebles de calidad, Mueblería Guapisaca, lo mejor de lo mejor. Cuénteme compañero, ¿cuál ha sido la fórmula del éxito para usted? En el primer lugar, trabajes con honra de eso. Por favor. Qué lindo. En el segundo lugar, te preocupes un poco en la calidad del mueble. Correcto, la calidad del mueble. Y después ha sido el éxito por nuestros clientes que nos han apoyado. Por favor. Por eso mismo le visitamos porque nos recomendaron que visitemos Mueblería Guapisaca, lo mejor de lo mejor. Y lo interesante que, vean compañeros, de esos modelos que les voy a indicar son creatividad de Mueblería Guapisaca. Mueblería Guapisaca trabaja con toda la familia y lo importante que en realidad para mí un placer estar acá en la mueblería porque los mejores muebles, los mejores diseños, acá en Mueblería Guapisaca que tiene el gusto de servir a todo el país. Les voy a indicar unos mueblecitos. Venga mi señor Guapisaca, vean. En el caso de las sillas, compañeros. Sillas, modelo excelente. Modelos clásicos. Oiga mi señor Guapisaca, usted sí que tiene unos muebles increíbles acá, ¿verdad? Mira, qué sacrificio de esta persona que ustedes tienen el gusto de conocerle. Y miren, los modelos de los muebles son excelentes porque así es Mueblería Guapisaca, lo mejor de lo mejor, compañeros. Oiga mi señor, no le queremos quitar su hermoso tiempo. Yo quiero saludarle, felicitarle y decirle que usted es una persona muy importante en el proceso de la fabricación de muebles. Y además de eso tiene unos bonitos gustos. Síganos señor Guapisaca, unos lindos gustos en lo que es muebles. Es la experiencia en lo que da tarde. Ya se ve lo que es lo que le gusta al cliente. No, lindo, lindo mi señor Guapisaca. Bueno, compañeros, acá vamos a encontrar el reportaje como Mueblería Guapisaca, Cuenca, Ecuador, en las redes de YouTube. Y este reportaje se queda para la historia. Pero vean, qué lindo saber que existen artesanos que hacen un trabajo excelente de calidad. Y lo más importante, que lo hacen con amor. Este es un artesano que ha entregado prácticamente toda su vida en el proceso de lo que es la fabricación de muebles. Y para mí, un placer inmenso. Oiga mi señor Guapisaca, muchos años de vida. El éxito usted se merece. Usted es una persona muy importante dentro del proceso artesanal en el Ecuador. Y muchas bendiciones, eso lo digo yo. Y lo importante del caso que hay Guapisaca para largo. Bendiciones, muchos años de vida, ¿no? Hágale Mirey, usted nació para triunfar. ¡Qué lindo! Este reportaje se queda para la historia, ¿no? Bueno, compañeros, vamos a indicarles unos dos o tres mueblecitos. Acá todo lo que es puertas, acá todo lo que es todo producto de mueblería fina en las mejores maderas. Mira como, por ejemplo, juegos de comedor, puertas, inmobiliario para la cocina. Todo encuentras acá en mueblería Guapisaca. Lo mejor de lo mejor. Me voy a dejar guiar por los compañeros. Y en realidad, como les digo, este reportaje se va a quedar para ecuatorianos triunfadores. Mi niña, guíeme unos dos o tres modelitos de muebles. Y el éxito, compañeros. Mueblería Guapisaca está acá en Cuenca. Este es un reportajecito para ecuatorianos triunfadores. Y lo interesante del caso que... ¿Los acabo de dejar acá? Por favor. Y lo interesante del caso, compañeros, que en realidad a mí me place mucho saludar a estos grandes artesanos porque ellos contribuyen al desarrollo de nuestro país. Ya van a ver ustedes la galería de lo que es el almacén de mueblería Guapisaca acá en Cuenca. Van a quedarse sorprendidos de esos muebles hermosos. Estoy caminando un poquito. Pero lo interesante que mueblería Guapisaca, compañeros, está para servir a todo lo que es el austroecuatoriano. Y por qué no decirlo, a todo el país. Entrevistamos al pionero de mueblería Guapisaca. Y ahora miren, compañeros, qué hermoso. Como les digo, van a... Mira, para todo lo que es... ¿Cómo se llama esta pieza, mi niña linda? En el bar. Un bar que tiene los licores. Mira esa mesa de comedor. Esa peinadora. Todos esos productos salen, inclusive muebles, mira, juegos de sala, escritorios. Todos estos productos que yo estoy enfocando salen de aquí, del esfuerzo, del talento de mueblería Guapisaca. Del señor Guapisaca, que prácticamente es el creador de todo este material que en realidad yo le veo extraordinario, valioso. Y lindo, lindo, lindo. Mira. Estos modelos son clásicos, hermosísimos, para todo lo que es las personas de buen gusto. Y eso es lindo. Como les dije, compañeros, el reportaje lo vamos a ver en Ecuatorianos Triunfadores, Mueblería, Guapisaca, Cuenca, Ecuador. Mira, termino mi grabación. Mira este jueguito de comedor hermoso, lindo, lindo. Buenos gustos, ¿verdad? Oiga, mi niña linda, ¿en qué dirección está Mueblería, Guapisaca? Estamos en la avenida España, en la calle La Quebrada, junto al gimnasio Spa, al frente del gimnasio. Ya, listo. Bueno, en todo caso, compañeros, para mí un placer. Vamos a encontrarles, repito, como Mueblería, Guapisaca, Cuenca, Ecuador. Y las personas que tienen los buenos gustos, por los buenos acabados, están acá, en Mueblería, Guapisaca. Mira, qué hermosos muebles, qué hermosos juegos de comedor. Y esto es talento, esto es recurso, talento humano, que ayuda mucho, ha contribuido al desarrollo de nuestro país. Bendiciones. Muchas gracias, mi niña. Dele. Bendiciones para Mueblería, Guapisaca. El éxito. Gracias. Chau.